Fue ese amado, ven al bosque Donde cantan los cacueres Sus despreciadas canciones Que parecen ya la vez Lloradas están las copas De los malas florecidas Esparciendo en forma rojas Que endurezan los sentidos Los manantiales sonrican Graudales de rosas, perlas Que no nos guardan Que no nos guardan los cacueres 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 Y las luces de tus ojos Que no nos guardan los cacueres 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 ¡Gracias!